Si no te lo buscas Oye, dime el manzón y droga Hay quien te ha trabado de allá No tiene problema conmigo Si no te lo buscas Si no te lo buscas Si no te lo buscas No tiene problema conmigo Si no te lo buscas Y ya un granista lobo, 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 lobo Sobrino de mentepollo Camina mi baba Pero aquí también lo buscas Tenemos que dejar deuration No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.